La gobernadora Amalia García Medina asistió al homenaje que se le rindió a don Antonio Aguilar en la Plaza de Toros de Zacatecas, en donde reconoció el esfuerzo de la familia Aguilar por mantener vivo el recuerdo de este ícono de la cultura mexicana. Durante este evento, la mandataria estatal disfrutó de la actuación de Flor Silvestre y del espectáculo ecuestre de Antonio Aguilar Hijo, quienes deleitaron al público con canciones que el hijo predilecto de Tayagua hiciera famosas a través del mundo, poniendo en alto el nombre de Zacatecas. Amalia García reconoció la voluntad de la familia Aguilar por continuar con esta gira que precisamente da comienzo en nuestra tierra. Dijo que es un orgullo que la cultura e identidad de las y los zacatecanos se mantenga viva a través de los años y de las fronteras. Comentó que este espectáculo completo, en el que se presentaron escaramuzas, montas de toros, grupos folclóricos y demás suertes de la charrería, demuestra que Antonio Aguilar sigue vivo en los corazones de quienes disfrutan de su música. Cabe señalar que durante este evento los asistentes también disfrutaron de la presentación de Marcela Rubiales, Dalí Inés y los comediantes Guarachín y Guarachón, quienes complementaron este espectáculo dedicado a don Antonio Aguilar. Amalia García agradeció a los integrantes de la familia Aguilar por seguir manteniendo en alto el nombre del Estado y dando a conocer al mundo la cultura de los zacatecanos.